Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 2 y 12 al 14 Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio a mí, que antes fui blasfemo y perseguía la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. 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 Palabra de Dios.